El mediocampista del Atlas Arturo González está contento por una nueva convocatoria al tricolor mayor, ahora que sostendrán la gira europea donde van a enfrentar a Holanda y Bielorrusia, y sobre esto comentó. Muy contento de poder estar otra vez en la selección, de poder portar la playera verde y de aprovechar esa oportunidad, que la verdad son muy buenos partidos, son rivales muy fuertes y bueno, seguir acoplándome al equipo. Creo que estoy trabajando muy bien, eso habla muy bien de mí, de que pudiera estar en cualquiera de las tres y pues yo encantado, si por mí fuera estuviera en todas, pero no es así, entonces, pues yo muy contento de poder estar en la selección, de representar a mi país y pues bueno, en partidos tan importantes como viene ahora, aunque son de preparación, son muy importantes y pues bueno, son oportunidades para seguir sumando minutos en selección y seguir mostrándome con la misma y pues bueno, también muy contento de estar aquí en Atlas, que se vienen cosas importantes. El joven jugador de los zorros aceptó que le ha causado sorpresa los llamados constantes a la selección que dirige Miguel Herrera. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco, en línea con Mediotiempo.com